Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a encantar Muy verdad, despacito, no te voy a gustar Muy verdad, despacito, no te voy a gustar Vamos a bailar 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 Muy verdad, despacito, no te voy a gustar Vamos a bailar Chacha, chacha, chacha Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Abre! La noche 90 dos Y el whisky La delzando Esta música, chacha, 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 chacha... ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar!